Bueno, roteros, yo les voy a decir algo, como van a andar en cámara, que también puedo disfrutar el partido. Creo que acabamos de presenciar el encuentro más emocionante, más infartante, más cambiante, más espectacular de esta Copa del Mundo. Yo pude ver casi los dos. 87 minutos de Brasil y Croacia, me vine volando aquí al Estadio Lusail. Vamos a arrancar obviamente con lo de Argentina y después un pequeño párrafo para la eliminación de Brasil de la Copa del Mundo que está en 2019, que está siendo realmente inolvidable. Argentina hizo un gran primer tiempo manejando la pelota, con Messi como gran figura, filtrando pases entre líneas, la pelota de gol que le pone a Nahuel Molina es sencillamente increíble, define bien Nahuel. Después en el segundo tiempo Argentina siguió manejando la pelota, no había novedades de Países Bajos, un equipo que le faltó picante, arriba, creatividad. Llega el 2 a 0, un penalti que para mí, al menos desde la cancha, no lo he visto, no he visto todavía la imagen, pero para mí no fue penal. Díganme ustedes en la caja de comentarios qué les pareció. Marca Messi y es listo, se acabó la historia. Minuto 64, Argentina ganaba 2 a 0, Holanda no daba señales de vida. Y de repente el chico este, Wentworth, que lo conocemos porque jugó en Buelburgo mucho tiempo, hoy está en Turquía, métese cabezazo, 2-1, Argentina le toca a modo paridero otra vez, como contra Australia. Llega ese tiro libre en el último minuto. Por cierto, qué desastre eres Mateo Laos, un árbitro impresentable. Tengo años sufriéndolo como comentarista y ustedes como espectadores. Siempre quiere ser protagonista, le sacó amarillas a todos, en paz a los recuas de pelota. Terrible arbitraje, terrible, 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 pésimo. Se le fue el partido de las manos a Paredes, quizás debió expulsarlo, cuando le metió un tremendo balonazo a la banca de Países Bajos, pero bueno. Y es la gran jugada ensayada del equipo de Luis Vangal, otra vez Werthaus. Se mete en el medio la puntea y el dramatismo total. Minuto 99, Argentina ya saboreaba y casi celebraba el paseo a semifinales. Iba a Países Bajos y le empata el partido en la última pelota del encuentro. En la prórroga, primeros 15 minutos muy tensos, los segundos, todo de Argentina. Todo, todo. Entró muy bien Di María, casi a su gol olímpico. Messi se veía agotado, pero siempre te daba una pizca de clase. El palo de Enzo Fernández en la última pelota del partido. Y después llegó el Dibu, que ya no tiene acostumbrados a este tipo de actuaciones, con personalidad, con carácter, con reflejos. Tapó dos penales, después Argentina tenía para matar y falló Montiel, si no me equivoco. Después se pusieron 3 a 3. Y Lautaro Martínez, que no venía teniendo un gran mundial, bueno, sigue y puso de la frialdad del delantero del Inter para marcar y mandar a Argentina a las semifinales de una Copa del Fútbol. Increíble. Esto sigue lleno de argentinos. Una barra que no para de alentar, como marcan ellos en sus cánticos, que han viajado miles y miles y miles. Había dos, dos rinconcitos mínimos de holandeses hoy. Y hay mucha gente que ganó con Juega en Línea, sin duda. Juega en Línea.com es el lugar más seguro para divertirse. El que metió el Parley, Croacia-Argentina, no te quiero ni contar. Ni contar. Y muchos hoy necesitaron Loyal. ¡Oh! Qué infarto en los penales. ¡Oh, paridera! Juan, Juan dice que estuvo a punto de un yeño. Ahí, por lo menos de un cabeceo. Y yo también tuve que tomar agua en un momento. ¡Qué locura! Loyal Major Medical aquí, en la Copa del Mundo de Qatar. Muchos hoy tienen que llamar a Loyal. Mira, por un seguro de salud, por si a las bocas. Loyal Major Medical. Loyal es lealtad. Decepcionante lo de Brasil. Vi 90 minutos en la cancha. 88. El arquero, Liva Coit, fue figura. Explíquenme ustedes cómo Brasil se le escapa un partido ganándolo en el 116. Explíquenme ustedes. No he visto el gol de Neymar. Bueno, alguna cosita que se decambientó el arquero. No he visto el empate de Croacia. Cuéntenme, ¿estuvo bien el empate entre Brasil y Croacia? En los 90 que yo vi, estuvo bastante parejo. Después, en la media hora. Es más, me enteré de los penales en el metro rumbo aquí a este icónico Estadio Los Aires. Aquí perdió Argentina con Arabia Saudita. Aquí ha vivido Argentina una de sus grandes alegrías en las últimas Copas del Mundo. El momento Pilsen es todo esto. Miren, todos los argentinos celebrando una euforia total. Ahí hay una especie de fanfez que cierra en 5 minutos. ¿Qué hora es cuando? Las 2 y 10. 2 y 10. Y los amigos nuestros tienen el carro a media hora. Es decir, si llegamos, hacemos un vivo. Pero si no, aquí estamos cumpliendo. Ruta mundialista presente en los dos partidos. El abrazo gigante. Revienten esa caja de comentarios. ¿Qué les pareció esta jornada loca de semifinales? Mañana, Francia, Inglaterra. Más temprano, Portugal, Marruecos. Bueno, nos fuimos. Juan Andara, con un trabajo increíble. Y ahí tienen el código QR por si quieren contribuir a esta dupla de locos que, de locos lindos que están dejando la vida. Y están disfrutando un mundial inolvidable. Ojalá que el próximo sea con la nuestra acá. ¿Se imaginan la vinotinta de un 2026? Qué fiesta vamos a armar. Igual que vamos a armar una fiesta en toda la eliminatoria recorriendo Sudamérica de punta a punta. Señores, Argentina está en la semifinal. Croacia le mete un codazo a Brasil. Adiós, Zamba. Abrazo. Nos vemos.